La Policía Nacional desarticula un grupo itinerante especializado en robos con fuerza en domicilios. Los detenidos, asentados en municipios de Madrid, operaban por toda España. La investigación se inició gracias a las informaciones facilitadas por la Agregaduría de Interior de la Embajada de Rumanía. Los arrestados publicaban en redes sociales imágenes portando armas de fuego y armas blancas. Se les imputan numerosos hechos delictivos cometidos en Oviedo, León, Lleida, Zaragoza, Valencia y Tarragona. 28 de diciembre de 2017. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo itinerante, compuesto por ciudadanos de origen rumano, especializado en cometer robos con fuerza en el interior de domicilios por todo el territorio español. Una investigación que se inició gracias a las informaciones facilitadas por la Agregaduría de Interior de la Embajada de Rumanía que alertaba de la posible existencia en nuestro país de un grupo criminal vinculado a robos en viviendas. Los detenidos, de complexión fuerte, no dudaban en exhibir fotografías en las redes sociales portando armas de fuego y blancas. El inmediato regreso a su país de origen precipitó la detención. Tras las investigaciones policiales se concretó que este grupo estaba especializado en la comisión de asaltos en domicilios por toda la península y se encontraba asentado en las localidades madrileñas de Coslada y Torrejón de Ardoz. Se les imputan numerosos hechos delictivos cometidos en Oviedo, León, Lleida, Zaragoza, Valencia y Tarragona. Los agentes agilizaron los trámites para su localización y detención ya que los ahora arrestados ideaban regresar próximamente a su país de origen. En el registro realizado por los agentes se ha intervenido una gran cantidad de relojes, piezas de joyería y herramientas para forzar los bombines de las puertas de acceso, guantes, palanquetas, mazas.